En México, la reforma energética que hará que el petróleo deje de ser potestad exclusiva del país y permita a empresas extranjeras explotar y vender este hidrocarburo, continúa generando polémica. Varios expertos señalan que la medida no está bien estructurada, puesto que la nación perderá ventaja competitiva a nivel global. Además, aseguran que fue aprobada por los intereses políticos de Estados Unidos y los detalles los vamos a ver en el siguiente reportaje de la mano de Paola Guzmán. México se ha distinguido por ser un país petrolero y a partir de este año, empresas extranjeras se encuentran en un proceso de licitación para poder extraer y vender este hidrocarburo, todo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en su reforma energética. Desde 1938 hasta hoy, la empresa mexicana Pemex ha sido la única empresa petrolera que explora, explota, refina y comercializa este recurso y da ganancias para el Estado. Con esta nueva política, Pemex podría dejar de ser la empresa fuerte que es ahora. Pemex va a desaparecer. El objetivo de la reforma es establecer un sistema energético de acuerdo con las reglas del mercado. Y eso significa que Pemex tendría, como formalmente lo dicen, que competir con las enormes empresas norteamericanas, anglosajonas en general. El presidente y militantes de su partido afirman que con esta reforma Pemex no desaparecerá, solo se reestructurará. Que los recursos energéticos seguirán siendo de los mexicanos y que habrá beneficios como cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y dos y medio millones más para 2025 en todo el país. Y la reforma energética lo que abre es opciones de exploración y producción, atrae inversión, atrae ciencia y tecnología. No quiero imaginar este país ante un escenario de bajos precios de petróleo si no hubiéramos hecho la reforma. Es lo mejor que le ha pasado al país y eso se va a traducir en más y mejores empleos, que es lo que la gente está esperando y requiere y demanda. Desde hace varios años México estaba en búsqueda de una reestructuración en materia energética para generar mayor inversión y por ende tener un crecimiento económico, más a partir de que los precios del petróleo disminuyeron. Precisamente por eso tenemos, estamos apostando tanto a la reforma energética, la reforma energética debe y va a ser también un resultado, nos va a dar los resultados que deseamos en cuanto a generar mayores niveles de inversión, aumentar la producción y obviamente hacer mucho más productivas y eficiencia las nuevas empresas del Estado mexicano. Expertos en economía difieren con Peña Nieto y consideran que aunque habrá más empleos y producción, el país perderá su ventaja competitiva a nivel global. Nuestra, en inglés se llama commodity, nuestra gran commodity es el petróleo actualmente y estamos cediéndolo, estamos cediéndolo. Digo, estratégicamente hemos perdido, hemos retrocedido fuertemente. Necesitamos otro tipo de reforma energética. Los partidos de izquierda describen a la reforma energética como un despojo a los recursos de la nación y aseguran que Estados Unidos estuvo detrás de su aprobación. No necesito preguntar, ¿hay alguna prueba de que Hillary le metió la mano o Pascual, que fue el embajador aquí? No necesito ir más lejos que recordar cómo fue la reforma energética aquí, cuando en un golpe sorpresivo, inconstitucional, ilegal, cambian la iniciativa y le dan otro sentido para servir a los intereses norteamericanos. La reforma energética ha sido muy controversial, pues aunque muchos aseguran que es la respuesta al problema energético, otros opinan que el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía de países desarrollados, por lo que México podría perder mucho al compartir sus recursos con empresas extranjeras. Paola Guzmán, RT, México DF.